Vamos a mostraros cómo funciona la función no molestar que estará disponible tanto como el centro de control como en los ajustes. Entraremos en el propio ajuste de no molestar en donde podremos configurarlo y también activarlo de manera manual. Y es que, como veis, al activarlo va a aparecer una media luna justo al lado de la marca que nos establece el porcentaje de batería consumida. Aquí sabremos, por tanto, que nuestro iPad está en modo no molestar. El modo no molestar en el iPad lo que hará será que nos silenciará las llamadas de FaceTime y también las notificaciones y alertas que recibamos. Pero, por supuesto, podremos programarlo para que entre automáticamente este modo de una hora a cierta hora que, por ejemplo, queramos usar para dormir. También podremos permitir llamadas de favoritos o realizar diferentes ajustes para personalizar esta función. ¡Gracias!